Música Chiquito, estoy aplaudiendo, chiquito, estoy aplaudiendo Chiquito, estoy aplaudiendo, chiquito, estoy aplaudiendo Chiquito, estoy aplaudiendo, hasta el momento me valose la velada ¿Qué chiquito? Venga pues, no me bailes RICO, RICO, RICO Si me despeguntan, tonto, te pego una barriguita Ojalá no se le ocurra ponerle una camarita Se va a salir un mandado Echa un grito a la vecina Me le encargo a mi chamaca No más voy pa' decir Por acá la niña es mi hijo Que el viejo en Japón reto Pero no vaya a pensar que me la estaba Qué rico ¿Qué te la estaba, qué, viejo? ¿Si le digo, Pizarro? ¿Si le digo? ¿Se levantó cara? A ver, quiere que le diga ¿Eh? Chiflame, aplaudimos Chiflame, aplaudimos Chiflame, aplaudimos Chiflame, aplaudimos Chiflame, aplaudimos Si no, que me lo sé la verdad ¡Vamos! ¡Vamos, Vázquez, Solana! ¡Vamos, Vázquez, Solana! ¡Vamos, Vázquez, Solana! Mi suena siempre tan linda Grita y hasta la acera Que el viejo cara de chiflame Si no, que me lo sé la verdad Yo trato de saludable Yo trato de saludarlo Y así como no queriendo No más me estira la mano Para allá se lavan los dedos Se dice el viejito culo Los dedos se habrán metido Le huele en un apuro A ver, compadre, gríteme ¿Qué le huele en los dedos? ¿Qué huele? ¿Ya te dijo? Ya me dijo Oye ¿Le gusta el olor? ¿Tú crees que habrá mujeres Sí o no? Solteras A ver, ¿están solteras esta noche? ¡Vamos! ¿Dónde están las solteras? A ver Sin novio Sin nada Porque así nosotros Las podemos identificar Y ya sabemos Si se puede o no Si hay chance o no ¡Vamos! Mujeres solteras Ponen atención Que esta noche Les preparamos algo Especialmente para ustedes Y lo voy a hacer aquí Para todas las mamacitas Chequenlo bien Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo Nada más va a hacer Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo Qué malo sea la verdad ¡Ay! ¡Oh! ¡Trimoble! ¡Ay! ¡Trimoble al pueblo! ¿Y dónde estamos?